Muy buenas tardes Martín y Yamil, así es, ¿dónde iba a estar con esta temperatura, con este día de sol, si no es en la playa, disfrutando? Claro, así es. Bueno, y has tenido, ha vuelto, ha regresado Clara recién de sus vacaciones. La pregunta es, ¿hiciste playa o los niños no te dejaron? Hice poquita playa porque tengo a la más chiquita que apenas pasa el año, así que tratamos de no exponerla mucho al sol del mediodía. Hicimos mucha pelopincho, eso sí, y tardecitas de playa, sí, los mates de las 6 de la tarde, ya después de las 4, cuando el sol es más tenue. Pero yo te voy a mostrar cómo está acá, que está a pleno, podríamos decir. Mirá, muchísima gente. Están algunas de las heladeritas guardadas porque, como sabemos, este horario de mediodía trasladó a muchos, a muchas, a buscar algo de comer. Vemos que la gente va llegando con sus vianditas también de las casas de comidas que están acá enfrente. Muchos han venido preparados, con heladeritas, con algunos sándwiches preparados en casa. Los que están más regulados por alguna nutricionista se traen las ensaladas, pero si no, el sándwichito de playa ya es un clásico, podríamos decirlo. Y me imagino que la mayoría en la orilla, ¿no? Porque es el lugar ideal a esta hora. Mira, yo voy recorriendo este pasillo principal. Para que se den una idea, estoy en el centro de las 550 sombrillas que ha instalado la provincia, para que puedan ser disfrutadas por marplatenses, por turistas, de forma completamente gratuita, en esta temporada 2018, de la cual estuvieron hablando más temprano la titular del Ente de Turismo, Gabriela Magnolet, y también desde la provincia. Se arrojaron algunos datos muy interesantes. Dicen que la temporada fue notablemente mejor que la del año anterior, que la del 2017, al menos en el balance que se puede realizar con los datos del mes de enero. Pero además adelantaron que el feriado de carnaval tiene un nivel de reservas hoteleras que alcanza el 85%, sin que el balance es muy, pero muy optimista. Y si quieren, lo compartimos. Estamos frente al fin de semana de carnavales, con lo cual eso para la ciudad es muy importante, porque estamos por encima del 85% de reservas, con lo cual, bueno, nos vilumbra un fin de semana pleno para ese sábado, domingo, lunes y martes. Y desde ahí, bueno, vamos a tener tanto carnavales en Plaza Colón, con el Acercarte, que trae toda su programación, y a su vez el Corso Central en la Avenida Luro. ¿Cómo evalúan también la aceptación de la gente de esta política? Bueno, la verdad que tenemos una evaluación muy positiva de lo que ha sido el sistema de playas públicas. Como ustedes bien saben, la gobernadora encabezó un programa que se llamó Mar del Plata, te hace feliz, una especie de programa paraguas, con el cual articulamos el trabajo de la provincia, el municipio y la nación, con tres ejes principales, playas públicas gratuitas y equipadas, como las que estamos viendo aquí, un esquema de descuentos y beneficios, tanto del Banco de la Provincia, como de los empresarios y comerciantes de Mar del Plata, y la oferta cultural a través del Acercarte. Las playas públicas han tenido más de 220.000 personas en el mes de enero, que han participado tanto aquí, en la zona de Constitución y Museo Mar, como en la zona de Mogotes, donde también tenemos actividades. Acercarte ha tenido más de 500.000 personas en sus seis ediciones, con un altísimo nivel artístico, y el esquema de descuentos ha funcionado muy bien, y eso hemos visto, como Gabriela recién mencionaba, 29% promedio de consumo por arriba de los turistas, lo que marca que evidentemente todo este esquema articulado ha sido muy positivo y muy bien tomado por los marplatenses y por los turistas. Ayer se entregaron los premios Estrella de Mar, una referencia ya de la ciudad hacia el país. ¿Cuál es la evaluación que tiene de esta entrega, de esta nueva edición? Bueno, fue una ceremonia muy buena, creo que se vivió una ceremonia en la cual se integró toda la actividad cultural local y nacional. Creo que cada uno de los que participó en la misma, pudo disfrutar de la misma, con lo cual la evaluación es muy buena, ¿no? Y ojalá siempre los Estrellas de Mar cada vez podamos, estamos evaluando cambiar de sala, porque realmente este año tuvimos un problema de la capacidad, sobre todo en el comienzo de la ceremonia, porque hubieron 157 nominados. Realmente esto nos excedió en la cantidad, pero la ceremonia, el desarrollo del evento fue muy bueno. Bueno, allí algunos detalles de esta temporada, del balance y lo que tenemos en este verano, de la playa y el calor que está abrazando a todos en este momento. De manera positiva, porque las temperaturas acompañaron, sobre todo en el mes de enero. Así es, la temperatura está más que agradable para disfrutar de un maravilloso día de playa. Como podrán ver, es mucha la gente que se ha acercado aquí a la playa. Yo hice algunas preguntas cuando llegaba recién con esta curiosidad. Si uno llega ahora al mediodía, ¿consigue una sombrilla o hay que venir muy temprano? Y lo que me decía la gente que está trabajando en este espacio, es que en realidad hay un recambio que se produce en este horario, y que cuando las sombrillas están completamente ocupadas, esto se señaliza con un cartel, pero inmediatamente, cuando alguna familia se va, porque ya está cansada, porque pasó el tiempo que tenía ganas de disfrutar de la playa o porque se fue a comer, esa sombrilla vuelve a estar disponible para que otra familia la pueda aprovechar. Pero voy a dialogar, si les parece, con algunas de las familias que están aquí ubicadas. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿de dónde son ustedes? De Buenos Aires, de Caseros. ¿Y cuánto tiempo van a pasar aquí en Mar del Plata? Hasta el domingo que viene. ¿Les gusta? ¿Cómo los han recibido? Está muy bien, muy lindo. Los días espectaculares. ¿Suelen venir aquí o es el primer verano que pasan en familia? No, no, no. Siempre venimos a Mar del Plata. Siempre no, pero muchas veces venimos a Mar del Plata. Una duda que tenía recién, que estábamos dialogando, es, ¿se han venido muy temprano para conseguir este lugar? Los vemos que están en una de las mejores ubicaciones, a metros del mar. Sí, ayer vinimos muy temprano y conseguimos una muy buena ubicación. Hoy llegamos tarde, a las 12, tuvimos que esperar ese recambio del que estabas hablando, y tuvimos que esperar un poquito, pero igual se dio. ¿Cuánto es un poquito? ¿Media hora? Una hora, 40 minutos, sí. ¿Mientras se bebieron un chapuzón los chicos? Sí, sí. ¿Están metidos al mar ya? Sí, yo sí. ¿Cómo estaba el agua? Sí, ¿cómo estaba el agua? Los chicos no estaban preparados para la pregunta. Re bien, me dicen por acá, el agua está muy linda. Bueno, muchísimas gracias, que disfruten su estadía. Yo antes de terminar este móvil, les quiero dejar esta imagen. Voy a ir despacito, así me pueden acompañar, porque realmente, decíamos, 30 grados de calor, la temperatura indica eso, pero imagino que la sensación térmica debe estar un poquito más alta todavía. Sin duda, sí. Y vemos cómo la gente disfruta del mar, lleno. ¿Estará fría el agua? Porque estamos observando las imágenes, ¿qué es lo que quiere ver la gente? Claro. Bueno, claro, la imagen de playa. ¿Qué es lo que quiere ver? Que yo me meta, me meta el agua. Estoy con ojotas, así que no tengo problema. Miren, me alejo. Sí, a ver. Y les voy a decir, pacientemente, que el agua está divina. Ah, bueno. Me quedaría acá, mirá. Y a esta altura de la temporada, ya el agua se aclimató, ¿no? Es cierto. Ya no es un diciembre, un 5 de diciembre. Que estaba muy fría, es cierto. Bueno, ahora, o ya nos acostumbramos. Igual me aplaudo a Clara, ¿eh? Yo no me metí al mar en lo que va de la temporada. La agua está divina y además el calor se hace sentir. ¿No te metiste al mar? No, yo pasan veranos y no me meto al mar. Mirá, bueno. Tiene que ser muchísimo calor y animarme mucho. Sí, un día pum hoy, por ejemplo. O por ejemplo. Hay que estar atentos al pronóstico extendido. Tengo la sensación de que mañana va a estar bravo el calor. Así que va a haber que venir con alguna sombrilla, un espacio de sombra, o venir tempranito acá a buscar su lugar también. Es cierto. Gracias, Clara. Por nada, hasta luego. Hasta luego.